Tenemos que votar el otro muro, aquel que nos separa del futuro. Tenemos que empezar a dar cariño, porque no comenzamos por salvar un niño. La verdadera fecha de nuestra independencia. Uno de los grandes aciertos que tuvo nuestro más insigne hombre en el campo intelectual, el sabio don José Cecilio de los Díaz del Valle, fue el haber adelantado que nuestras provincias no estaban aún preparadas para manejarse por sí mismas tras la separación de España. Esto tenía varias motivaciones, siendo algunas de ellas la falta de cuadros humanos ajenos al gobierno español, la carencia de experiencia en el manejo de los recursos del Estado y la desorganización o inexistencia absoluta de un nuevo marco legal con base al cual salir a la vida independiente como un Estado propiamente dicho. No es casualidad entonces que la supuesta fecha de nuestra independencia no fuera tal, ya que casi inmediatamente después de proclamada el 15 de septiembre de 1821, el reino de Guatemala, del que formábamos parte, se anexó voluntariamente al Imperio Mexicano, en el cual don Agustín Iturbide acababa de coronarse como el emperador don Agustín I. Esta situación dura hasta el 1 de julio de 1823, lo que significa que en realidad es esta y no otra la fecha de nuestra verdadera independencia. Pero los acontecimientos iban mucho más allá de una simple anexión por conveniencia. Según nos cuenta don Rómulo Durón en el libro Don Joaquín Rivera y su tiempo, la segunda acta de independencia declaró que las provincias unidas del centro de América son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo, y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna. Esta es una diferencia fundamental, ya que en la primera acta solamente nos desligábamos de España. Sin embargo, esta historia tiene muchos detalles interesantes, como el hecho de que nuestro cholutecano, sabio Díaz del Valle, no solo fue diputado ante el Imperio de Iturbide, sino incluso, tras haber estado preso, llegó a ser su canciller. Pero esto, así como otras historias de interés nacional, se las iremos contando poco a poco. Por lo pronto, porque de esto también saldremos adelante, y con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe.